¿Qué ha pasado con Marvin? ¿Qué procedimiento viene con él? Sí, bueno, en el caso de Marvin, como ya ustedes han escuchado, lamentablemente tiene una fractura a nivel de su mano derecha. Ayer durante el encuentro, en una jugada ahí que choca con un jugador oponente, compromete su mano y tiene una fractura del cuarto metacarpiano. Ayer en la noche le hicimos los estudios radiológicos respectivos y se trató de hacer la reducción cerrada, sin embargo la fractura está desplazada. Es una fractura, no es grande, pero sí al estar desplazada va a necesitar que se le coloque posiblemente un tornillo o una placa para la reducción abierta. Sin embargo, es un procedimiento que en realidad es bastante noble y nosotros esperamos que no más de 15 días ya Marvin esté de regreso a la competencia.